bueno amigos desde que salió el juego hasta ahorita he estado jugando normal regularmente y todo para poder llegar a ese momento comprarme mi super aerógrafo este dorado nivel 28 se necesita tener un nivel 28 para poder acceder a él y bueno vamos a probarlo una vez y una vez aviso que este gameplay tiene varios cortes de cámara lo que sucede es que se grabó con el sistema del switch digamos que está pregrabado ya nada más estoy haciendo yo el comentario sobre todo para avisar algunas cosas y esto así que bueno estamos probando aquí el arma durada y la verdad es que es buena es muy buena me va a servir mucho me gusta más la otra el aerógrafo normal que llevo porque tiene las multibombas pero incluso esta también es muy buena y justamente ahorita aquí van a ver también este el traje que traigo de super colegiala sexy oh si muévelo entonces este he visto que se llena muy rápido la ulti no sé si sea exactamente por el arma o si será porque yo tengo bueno los los potenciadores que tengo justamente ahorita en la ropa pero bueno de todas formas miren la verdad es que esta burbuja hay que saber usarla muy bien y una de las cosas es que esa parte de regadera es muy buena para cubrir ciertos lugares entonces todo esto del sistema está muy bien así que vamos a probarlo ahora en lo que sería parte de multijugador y como les digo van a ver los cortes medio extraños porque estamos grabando en el sistema del switch no tengo para grabar directamente el juego pero tenemos esto del switch ahora miren algunos de los ítems que he estado viendo para subir diferentes ítems pero el que más me gusta son estos gogles por los tipos de potenciadores que tiene son muy variados y son de los que más me ayudan la otra parte sería la ropa que sería cambiada por la ciudad bueno por la chamarra de piel y la última vendría a ser la esta como se llama los zapatos pero también me falta ver porque todavía estoy viendo cuál de todos me sirve más bueno entonces vamos a ver la parte del gameplay alguno de los consejos que tengo para ustedes es simple y sencillamente trata de como te dicen aquí pintar tu zona pero pinta por favor por favor por lo que más quieras pinta tu spawn o sea pinta la parte del inicio ahorita yo estoy tratando de ir directamente hacia la batalla porque esa es una parte del rol que tengo pintar avanzar pintar avanzar y ir directamente hacia la batalla les digo otra vez los tirones son por las grabaciones pero bueno entonces este vamos comenzando vamos avanzando directamente con lo que sería esto y trato de ver el mejor momento para liberar la ulti ya que si la uso justamente al momento miren ahorita es el mejor momento porque están atacando entonces vamos a utilizarla directamente aquí y cubre una zona donde puedas literalmente tirarla así que bueno esas bombas no no se preocupen no salgan corriendo no de todas formas nada más es ir avanzando de poco a poquito para que la bomba no te alcance y continuar pintando las zonas ahora hay que ver qué terreno es el que vas a cubrir más y recordar también el tipo de armas aquí extrañamente se me olvidó que tenía la esta bueno me iba por el otro aerógrafo que tenía que tenía una bomba aquí no tengo bomba pero tengo una especie de regadera que me ayuda y me sirve mucho para esta parte del juego entonces vean varias partes del juego luego no han pintado bien la zona y he tenido muchas zonas así muchas veces he tenido batallas así donde hemos llegado casi casi a perder la otra vez dejaron una zona muy cabrona del spawn sin pintar y lo que hice fue pintarla y gracias a esa zona literalmente ganamos digo cuando ganas por el por un punto o por dos o por cinco o de uno a tres pues yo creo que si tiene que ver un poco la zona que no pintó lo que no pintaron tus compañeros pero que tú sí entonces generalmente me trato de meter más que nada a estar pintando y avanzando pintando y avanzando casi no a matar si quisiera andar matando me llevaría la pistola de nintendo la nintendo zap esa es la que me llevo normalmente cuando voy para ir a matar ahorita lo que agorta con estos potenciadores que les digo que tengo junto con la ropa lo hago para poder cargar muy rápido la ulti no es tanto para defensa sino para pintar y avanzar muy rápido con la ulti ya cuando utilizo la nintendo zap utilizo otro tipo de ropa que es lo mismo pero ahora sí que la de color negro y eso es ahora sí es para ir a matar en la misma chamarra de rockenberg pero la llevo de color negro y tiene otros potenciadores esto metiendo muchísima ropa distinta con diferentes potenciadores para ver cómo la voy a manejar dentro del campo de batalla la verdad es que estoy muy acostumbrado al otro aerógrafo pero la verdad es que también es muy chulo y digo ya llegaste a nivel este 28 para poder tenerlo y justamente la ruedita de hamster es lo que casi casi no me gusta no me gusta mucho me gusta más el multibombas creo que con ese puedes llegar a a darle más este batalla al oponente de agarrar y pintar las zonas nada más a lo güey diciendo no más pues deja de lanzar tus pinches este tus multibombas por todo el maldito mapa no pero bueno ahora siempre le digo traten de ver eso ahora la otra es que vean los potenciadores que van a llevar traten de llevar potenciadores que no sean todos repetidos traten de llevar un poco de ahora sí como dicen un poco de todo si llevas todos repetidos como que se anula el efecto uno con otro entonces si llevas al menos dos no hay tanto problema pero si llevas más como que se juntan demasiado nos suelta por ejemplo bien ahí la ropa como la tengo así que vámonos al siguiente para continuar bueno después de haber visto cómo funciona el aerógrafo dorado en un mapa vamos a ver un segundo mapa para verlo lo bueno es que nos cambiaron a otro mapa este este mapa es uno de los chidos la verdad me encanta este maldito mapa pero hay uno que es mi favorito tan mi favorito que me lo sé está de memoria el maldito mapa así siempre es entonces bueno vean vamos a ver los potenciadores que les estaba diciendo justamente tienen que ir muy equilibrados tienen que saber cómo equilibrarlos no pueden agarrar y poner nada más este por ejemplo a todos los de especial no pueden poner todos especiales porque no van a poder como se dice este no van a tener ese potenciador literalmente van a tener que llevarse algún otro otro que sea para aumentarlo o sea hagan de cuenta que para que se aumente el efecto de un potenciador de esta no está repetido no sólo estar o sea hagan de cuenta tener es uno o dos está bien pero si tienes tres o los cuatro se contrarresta el efecto es lo que supuestamente me estuvieron diciendo aquí los super informantes ay maldita sea casi 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 entonces los informantes están siendo que necesitas llevar el cómo se dice los potenciadores normales necesitas llevar al menos uno o dos para que no se contrarresten tanto entonces por eso trato de tener una digámosle así como que un sistema de apoyo por eso tengo mucha ropa distinta a la cual he estado subiendo lo que serían los los estos potenciadores para saber cuál cuál es la mejor para usar en qué momento y con qué arma más que nada no es tanto que momento sino que arma porque hay armas que tengo por ejemplo la chamarra negra junto con las botas que te dan ahora sí que al inicio como tipo modo historia que te las da la waifu esa junto con unos este una boina que tengo ahí como de de pez así medio extraña justo ese equipamiento con lo que vendría a ser el cómo se llama esta arma con el otro aerógrafo y con la nintendo sap bueno más que nada con la nintendo sap es directamente para matar gente ya es para eso para llegar y matar este inglés y poder sacarte nivel más rápido hasta incluso viene con lo de membrana para protección de tus compañeros dependiendo del mapa y la zona que nos toque es lo que trato de llevar generalmente siempre trato de llevar tres armas son tres armas las que más manejo que vendría a ser la nintendo sap que vendría a ser el aerógrafo y la otra que llevo generalmente para manejar mucho es el rodillo hay un rodillo que manejo mucho y es que también trato de ver diferentes armas lo mismo siempre he hecho en otros juegos no trata de quedarme solo con un arma y la eso no me acuerdo a ganamos lo que no entiendo es como cara ese pinche mapa parecía que lo había perdido no mames pero bueno entonces hay un rodillo que yo me llevo mientras tanto está me llevé este aerógrafo y ese aerógrafo veo que me está sirviendo mucho y me encanta que sea dorado así como si fuera mi arma dorada como la de overwatch y vean los potenciadores que tenemos ahora vamos a cambiar de lo que sería este el arma quiero probar el otro el aerógrafo también para que vean la diferencia entre el aerógrafo dorado que compré ahorita por nivel 28 y el otro aerógrafo vean este tiene 170p de 2076 de pintura de territorio pintado y el otro pues la verdad tiene creo que ven la enorme diferencia que hay de este entre cada uno pero me gusta más que nada el bombardeo que te da y eso es algo que me ayuda para las zonas bueno vamos con el último gameplay ahora sí la última parte este es otro que vamos a probar el arma la buena o sea la que normalmente ocupo y vamos a ver cómo funciona rápidamente en este mapa para que chequen por qué la diferencia entre cada aerógrafo el otro aerógrafo es muy bueno la verdad no lo niego pero este siento que es mucho mejor el otro nada más porque era doradito este más que nada lo siento que es más cabrón porque bueno carga la ulti ya vimos que carga casi al mismo tiempo pero la diferencia es esta el tipo de arma que me da para poder lanzarla es como unas este mi bombas que son multi bombas se dan cuenta que empiezo a lanzar bombas por todos lados y empiezo a hacer así hasta que le derrota a todos los enemigos ahorita por ejemplo también lo de las bombas esas bombas sé cómo lanzarlas vean ahorita por ejemplo se van a ver las bombas más o menos como se saben lanzar para que lleguen a una cierta parte del escenario y pueda seguir avanzando porque hay veces que lanzo las bombas y la lanzo mal el otro tiene como una especie de regadera extraña y la verdad no sé no sé bien cómo manejar la esa no no la he manejado antes de bueno la esa el aspersor no sé cómo manejarlo pero en sí esta es la ulti por la que les digo que vale la pena más este aerógrafo porque comienzas a lanzar un montón de bombas por todos lados comienza a tronar comienzas a debatir todo el equipo y justamente en estas secciones es donde más se necesita claro está que una de mis debilidades como siempre como siempre son los francotiradores esa es una de mis grandes debilidades un pinche francotirador es mi debilidad porque no lo sé también en overwatch pasa lo mismo puedo llevar al leore más cabrón del mundo pero si me sale una widow maker que sabe disparar o me sale un hanzo que anda de mamón entonces ya vale madre ya ya chafeo ya perdí entonces trato de ver siempre no meterme tanto con los francotiradores más que nada mantener como que mi distancia tratar de joderlos desde lejos y si puedo mejor ni meterme con ellos voy directamente a lo que es este pintar 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 ese cabrón de ahí ya me estaba ahí tratando de atacar y bueno entonces hay que checar también tengan mucho cuidado con lo que son los estos cómo se llaman lo que son los rodillos porque también un rodillo son la muerte y les digo otra vez vean los francotiradores son mi son mi maldición la verdad ustedes no lo han visto en overwatch cada vez que lo grabo no sé por qué carajo ahora que estoy grabando afuera de cámara que no tengo la presión de estar jugando y grabando al mismo tiempo no sé por qué carajos no hablo bien suele pasar suele pasar entonces bueno la parte de este mapa según recuerdo también ganamos y fue muchísima la ventaja y es que el problema fue ahí por ejemplo creo que llevaban dos francotiradores y ahí para pintar zonas nuestra también está bien para matar pero no para pintar zonas entonces miren otra vez quedamos en primerísimo lugar no muchas muertes pero pintamos más y si miren llevaban dos francotiradores dos francos o sea no mamen o sea qué pedo con esa gente dice pinta tu zona o menos que se vayan a meter ahí como por ejemplo como lo que yo haría para para como se dice para practicar solamente que haya sido para eso pero bueno de todas formas ya lo dejaremos hasta aquí así que bueno amigos muchas gracias por haber visto este gameplay sería el primer gameplay de splatoon que traemos viene con algunos recortes viene este pregrabado después yo estuve haciendo el comentario pero aún así quedó muy bien así que bueno amigos muchas gracias por haber visto se me va la lengua pero bueno amigos muchas gracias por haber visto el gameplay recuerden su like comente compartan suscríbanse y los gameplays de platón seguirán subiendo pero creo que en el otro canal en este no lo sé así que bueno amigos se despide usted es phil el octo link trapito nos veremos hasta el próximo gameplay chau 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 muah chau chau ¡Suscríbete!